Hola, buenas señores de la muerte, aquí estamos en un nuevo episodio de Cuphead en el cual simplemente vamos a seguir jugando esta isla en la que estamos ahora y he de decir que llevamos ya como un 30 y algo por ciento del juego la verdad se me está pasando rapidísimo y desearía que durara más vamos a empezar por hablar con este caballero vale, parece que ahora tenemos mini bombas o sea que apareció en los aviones, así que no sé qué nivel hacer a ver, izquierda, derecha, vamos a hacer este de la derecha, parece interesante Pyramid Burial y al parecer es otro boss, es otro jefe ¡Oh, es un genio! Ah, vale, ahora podemos tirar bombas él tira espadas y calaveras y cosas así vale, las bombas no están funcionando, vamos directamente a por esto vale, en un principio bastante fácil deberíamos de decir, este boss ahora es cuando se va a complicar, ¿verdad? vale, hay que darle en la cara rompete por favor o las cuchillas también es verdad, podía teletransportarme, se me había olvidado eso lo podría haber usado para no perder prácticamente toda mi vida pero, oh, what the actual fuck is that? tira con los espaciales, tira fantasmas los fantasmas se pueden matar, pero en verdad no están siendo un gran problema vamos a usar esto in your face genio, no está teniendo un gran triunfe conmigo he de decirlo aunque se le ha ocurrido una idea, parece ¡Oh, me está imitando! ese soy yo, ¿verdad? y su gorro me persigue ¡Oh, y dispara! ¡Qué fuck! me está imitando al completo vale pues simplemente me he tragado mucho daño en la sección de esa sección de los what the fuck, gatitos ahora ¿qué hacen los jodidos gatitos? what the fuck había un gatito fuera de cámara me parece súper injusto oye un jodido gato fuera de cámara vale, veamos sabéis, chicos hay que perseguir las caritas este no parece un boss muy difícil la verdad aunque lo digo y justo me choco contra algo que podría haber evitado completamente y de vuelta volvemos a estar a uno de vida del modo más tonto estamos fallando nuestros misiles más me vale esperar a tener el super oh, maldita sea no pasa nada esta es la buena chicos lo tengo cogido ya veréis ahora son las espadas las espadas son mucho más fáciles pero que mucho más fáciles las espadas con que te muevas un poquito las esquivas vale, cuidado con las sierras son el auténtico enemigo aquí vale, justo me como una ¿por qué no puedo quedarme simplemente quieto? y pasar me pongo nervioso me pongo a moverme así entre el pilar y me doy el golpe más tonto de toda la historia esta fase también es bastante fácil oh, y me como el golpe espacial ahora es un momento fácil uff, esa cuchilla casi me la como vale vamos de puta madre esta vez de hecho voy a intentar tirarle voy a intentar hacerme esta fase sin tirarle ningún sin tirarle el super a ver si para el muñeco que es la fase que de verdad me está dando problema puedo llegar a cargar dos vale, hemos hecho esta fase impecablemente la verdad de hecho voy a tirarle ya esto porque imagino que eso contará como fase del muñeco tal vez de verdad solo hay que dar unas cuantas vueltas y lo esquivas todo es más sencillo de lo que es verdad oh al decirlo me como una bala este se queda disparando el sombrero aquí vale hay que llevar cuidado con los ojos estos oh, lo he matado bastante easy en verdad el genio me esperaba que fuera mucho mucho más difícil en verdad no lo he hecho en tantos intentos tal vez lo recorte porque quiero que el capítulo sea más largo pero a lo mejor he tardado diez minutos para matar al genio a ver me ha parecido uno de los jefes más fáciles hasta ahora teniendo en cuenta el cabrón de Bepi el payaso es en plan Bepi el payaso fue una tortura auténtica pues vamos a hacer este otro jefe ¿por qué no? vamos a juntar dos jefes en una sola en un solo vídeo es como una damisela de caramelo que chulo ¿y tú qué haces? es un cupcake cupcake tira cosas vale me lo estoy comiendo todo de primera en este sin duda parece más complejo que el anterior jefe o no o tal vez no tal vez el plato soy idiota sí, no ha sido nada difícil en verdad toma, muere muere maldita bruja vale tengo que ir oh, vale, vale vale, ya veo ya veo esa parte tal vez para este monstruo incluso venga mejor la escopeta what the fuck ahora es otra cosa ahora es un un jodido gofre volado que explota tú esquivas cuando explota tienes que poner una diagonal no sé qué hacer cuando explota no tengo ni idea de qué hacer cuando explota toma, muere no sé lo que vas a echar pero muere vale lo he echado una misil ¿qué es eso? este monstruo es demasiado random o sea todo lo fácil que me parece ya me ganas suelto otra cosa completamente distinta en serio es imposible que esquive algo cuando no conozco nada cuando cada vez haces una cosa distinta es muy muy difícil el esquivar algo vale esto sé que te sigue la bola y sus otras minibolas también te siguen como un poco el comecoco ¿qué me ha matado? no entiendo nada de este jefe el otro era muy claro y era bastante sencillo vale vamos a empezar con la bola por lo menos si me mata aprenderé algo de ella o he tocado la minibola vale he tocado la minibola demasiadas veces la fase de la bola no parece tan compleja pero es que antes me ha matado algo extraño no sé qué sería parece que la escopeta funciona mejor para esta fase vale a ti ya te conozco eso me digo eso me viene bien pero en verdad me he comido dos golpes ya vamos este no lo consigo en serio ¿qué es este jefe? es súper raro a ver qué me echas esta vez el misil vale vamos a ver el misil ¿qué hace? ¿qué cojones hace el misil? aparte de pasearse por ahí parece para el misil tal vez venga mejor este si el misil se muere bastante fácil lo que pasa como no conozco su movimiento no sé no sé qué es capaz oh el gofre no el gofre no por favor el gofre es tremendamente difícil o tal vez no no entiendo vino a entender la reina esta de los dulces es muy compleja vale el comecocos no parece tan difícil en un principio el comecocos parece que se puede hacer bastante fácil de hecho el comecocos se puede what the fuck una pelota dentro de otra pelota dentro de otra pelota ajá he matado tu comecocos ahora ¿qué vas a hacer? mandarme a la cupcake me detenga muy pringosa que se oh es que va soltando jodidas alubias de cara de golosina por el castillo eso era lo que me estaba matando antes hay algo matándome y no sé qué es oh he venido a caer justo la cupcake parece fácil también pero todavía como no ha salido tantas veces al igual que el el misil este también porque un misil ah no esto será como esas cosas de maíz que tienen en América como de maíz dulce que es una una golosina vale pero esta vez el maíz dulce me ha petado el ano pero pero bien o sea en este monstruo si que puede que veamos unos cuantos intentos todo lo rápido que ha sido el genio va a ser lento este que hay que hacer con el gofre irse lejos simplemente irse lejos del gofre que alejarse del gofre aléjate del gofre aléjate del gofre vale veis al gofre ya le hemos cogido algo ya conocemos a dos de sus esbirros ya solo nos queda conocer el misil tirame la bola así me gusta la bola me gusta la bola es fácil la bola se puede hacer aunque me tires alubias de golosina oh vale se ha juntado demasiadas cosas ahí obviamente en este intento no lo voy a conseguir pero necesitamos más conocimiento de que hace cada cada bicho no puedes simplemente venir y matarlos sin conocerlos es imposible vale tú tú eres fácil también en verdad solo tienes que mantenerte algo lejos ves para ti ya no me renta este me renta este oh what the fuck vas a poner a dispararme que zorra vale oh pero que zorra es una dulce zorra vale a ver que me vas a soltar primero este pues entonces utilizaré la escopeta la verdad es bastante fácil traspasar a a este caballero veis ahora ya lo sabemos cuál es la estrategia contra este simplemente hay que traspasarlo ya conocemos dos de sus esbirros ¿a qué esbirros? el gofre oh el gofre es mi mejor amigo chavala parece mentira no lo sepas solo tienes que alejarte de su radio de explosión y que no te toque oh estoy muy cerca no se vale bien se ha puesto justo en medio bien corre vale hasta ahí bien el gofre muy muy fácil que explota a ver que sueltas ahora oh el corretero pero este 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 no sabe muy bien qué hacer contra él quedarse cerca tal vez quedarse cerca no o sea simplemente oh me ha disparado venga ya ahora me falta solo el corretero es el único que no hemos visto bueno que no hemos visto no lo hemos visto pero no sabemos cómo interactuar con él es que este son como miles de jefes o sea son muchísimos jefes oh por qué salto ya lo había esquivado esta simplemente la he liado pardísima yo he intentado hacerme más pro de lo que quería quería quedarme ahí cerca del pegando y saltar el gofre es so easy parecía parecía una gran amenaza al principio pero no es fácil al igual que la bolita la bolita también es fácil lo que pasa conforme te vas soltando más cosas y más cosas se va volviendo más complejo vale vale este jefe lo vamos a acabar pasando pero es muchos más intentos que el anterior ya os lo digo pero lo acabaremos pasando veréis se puede meter bajo el suelo eso no nos parece justo ¿por qué te puedes meter bajo el suelo pelota come cocos vale ¿en qué me tiras ahora? vale ahora tú tú eres fácil también me parece correcto oh venga ya justo ha dicho ha y he mirado para ver que salía del castillo y me he comido el golpe de la cosa de maíz de golosina ya os digo probablemente este intento tampoco lo consigamos pero ya vamos a ir o si podemos conocer a este caballero un poquito mejor ahora a ver si tiene alguna especie de patrón o es simplemente esquivar las bolas es simplemente esquivar las bolas simplemente esquivar las bolas cuando está con ese chico este juego está empezando a darme alergia muy bien os digo cuál es el problema ahora mismo estoy llegando consistentemente a la fase final el problema no sé nada de lo que hace ella en la fase final con lo cual si no llego con tres toques de vida cosa que no suele pasar mi récord está en dos suelo morir en la fase final vale el palo oh dios bendiga el palo el que dijo de poner el palo gracias en serio es el mejor desarrollador de todos el palo el palo es muy fácil gracias 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 no estoy recibiendo daño tontamente sin necesidad cuando este lo pueda hacer muy fácil en la fase final bueno dos toques de vida no está mal dos toques de vida para la fase final no está nada mal se paró la plataforma por qué se paró la plataforma qué trolazo no otra ¿esto qué es? en serio son demasiadas cosas no puedo lidiar al mismo tiempo con la cabeza y si me tira me escupe cosas no puedo oh gracias palo yo era tipo sin verte de verdad que necesitaba verte menos una vez porque tus compañeros son muy cabrones y tu jefa ni te digo no ¿estas? ¡síf! 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 ¿es muy difícil pedir maíz? ¡es muy difícil pedir un maíz! Esta chica es imposible hacérsela con un solo toque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!